Una abogada progre nos enseña por error los privilegios de los okupas. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos al libertad de lo que surja. Esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo y no entiendo yo la campaña que está habiendo por todos lados para justificar a los okupas. De verdad, o sea, es que es impresionante. Está constantemente todo el mundo hablando de okupas y me estoy encontrando con unas cosas que dices, no, 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 por favor. Este es el caso de esta abogada. Esta tipa, que ya pospone aquí abogadas y tal, Sociedad Cooperativa Andaluza, con un tono así un tanto podemida, pues, bueno, habla de, pues eso, activista por los derechos humanos, muchos ratos, o sea, el derecho humano de la propiedad privada no mucho, o sea, ese no lo defiende demasiado. Y ha hecho un hilo explicando, pues, oye, que no os preocupéis, que en realidad os ocupáis. Madre mía, madre mía que no nos preocupemos. Ay, Dios. Pero antes recuerda que existe Anime Cristal, una tienda online de manga, anime, videojuegos, figuritas y un montón de cosas donde con el código Libertad te hacen descuento, así que yo de aquí iría. Y además tiene un canal de YouTube que simplemente por el hecho de seguirle ya entras en el sorteo de un vale de 70 pavos para gastar en la tienda. O sea, es que abajo en la descripción, en el comentario fijado, te dejo los dos links. Así que disfrútalo, hombre, síguela en un sitio y échale el ojo a la tienda. Y ahora vamos al hilo este, que telita. Cosas que he aprendido como abogada de Ocupas y que todo el mundo debería saber. Cosas como... O sea, es que esto es un intento como de justificación de los Ocupas, que vais a ver. Uno, el delito de ocupación, usurpación, se da cuando alguien usa para vivir un inmueble abandonado que el propietario no usa nunca jamás. A ver, ¿cómo...? No, no. Abandonado es que cedes la propiedad. O sea, que dices tú, yo rechazo esto, no quiero que sea mío. Eso es abandonar algo. No usarlo, pues no es abandonarlo. O sea, yo si guardo algo en un cajón, pues porque mira, pues no sé, una camiseta que no me apetezca ponerme tal y a lo mejor pasan años sin usarla, no la he abandonado, no la he dejado ahí en la calle para que la coja todo el mundo. Si entras alguien en tu casa y la coge, pues oye, está robando. ¿Cuánto tiempo sin usar una casa cuenta como abandonado? O sea, si no vas una vez al año, por lo menos, ya está abandonado, exactamente cómo funciona eso. Si tienes una casa en el pueblo, pero como hay crisis, no tienes trabajo y tal, no tienes dinero para gasolina, ¿se considera abandonado ya o cómo va eso? Porque pone que no usa nunca jamás. Hombre, en algún momento la debe haber usado, aunque sea el día de comprarla. O sea, usarse se usa. Ay, Dios mío. Y si lo que intenta es alquilarla y no consigue que nadie vaya allí a vivir pagando un alquiler, ¿también es abandonado? ¿Estarse muchos años intentando alquilarla? Es que esto es demasiado absurdo. Si se usa el inmueble ocupado de manera puntual para reunirse, para dormir unas noches o realizar una actividad sin ánimo de permanecer viviendo allí, no es delito. O sea, esto lo ha puesto como... No os preocupéis, que eso no son delincuentes. A ver, es que debería ser delito. O sea, si yo te cojo el coche, pero es para dar una vuelta y luego te lo devuelvo... Oye, pues solamente lo he usado para unas cosas mías. Esto es muy fuerte. O sea, de verdad, este hilo me ha hecho ver que es peor de lo que pensaba todo. Pero ¿cómo no va a ser delito entrar en la propiedad privada de alguien y hacer una fiesta en una casa abandonada? O sea, que el propietario no está allí. No es delito. Pero ¿qué fuerte es esto? Tres, si la persona y su familia están en estado de necesidad y la ocupación es la única vía por la que puede acceder a un techo, no se le debe imponer ninguna pena. Eso es lo más común. O sea, esto es muy heavy. O sea, que ni siquiera puedes denunciarles. O sea, o no... Bueno, puedes denunciarles pero para echarles o tal, pero no... No le puede caer ninguna pena. O sea, esto es de risa. O sea, ¿para qué van a buscar trabajo unas personas así? Si en el momento en que tengan trabajo, pues ya podrán permitirse otra y tendrán que dedicar su sueldo a ese piso. Pues no trabajan y ala, ocupar toda la vida y a vivir de estas cosas. O sea, es que esto es brutal. Por cierto, si te está interesando esto y quieres ver muchísimo más, yo te recomiendo que me sigas en Twitch donde estoy comentando actualidad, cosas así, vídeos o lo que sea. Y son cositas de la gente como tú. Pues puede venir y me dice, oye, ¿por qué no comentas esto? Oye, tengo este vídeo tal, ¿por qué no lo miras? Y lo comentamos ahí en directo. Hacemos un vídeo así de esto. Y estos extractos, estos vídeos que estamos haciendo ahí, pues los estoy subiendo en mi canal secundario, cosas y lo que surja. Que te recomiendo ver. Abajo en la descripción y en el comentario fijado tienes los dos. Aquí en YouTube, cosas y lo que surja. Y luego a Twitch también puedes ir. Cuatro, si el inmueble está en avanzado estado de ruina o abandono, no es delito. De hecho, es la propiedad la que incumple el deber de conservación. O sea, el propietario. Bueno, a ver, un propietario, o sea, si quiere una casa en ruinas para hacer vídeos de YouTube de fantasmas, pues tiene todo el derecho del mundo. O sea, ¿qué broma es esta? Esto es impresionante. O sea, el propietario tiene el derecho a hacer lo que quiera con el piso y con la casa. Esa tiene una casa en el pueblo en ruinas. Pues son tus ruinas, como si quieres echarle abajo. El boquete, el espacio y tal, sigue siendo tuyo. Esto es una burrada. De verdad, me parece impresionante. O sea, es que el problema es peor de lo que pensaba. O sea, no solo es que tarden un montón en echarles y tal, sino es que encima, pues no es delito. Porque no pasa nada. ¿Qué pueden hacerlo? 5. Si se lleva viviendo más de un año sin que el propietario haya hecho nada, no debería penarse el delito. El propietario, si alguna vez aparece, debe acudir a la vía civil para recuperar la posesión. O sea, que tampoco es delito si no te has dado cuenta. O sea, si se te ocupan una residencia que estás intentando alquilar o quizá también una segunda residencia y tal, y tú no tomas medidas, pues nada. O sea, esto es increíble. O sea, si no te enteras en un año, estás mal. O sea, de verdad, tienes que tener este nivel de paranoia. O sea, de esto ya no puedes hacer nada. Increíble. 6. La policía siempre debe tener una orden judicial para entrar en el inmueble cuando las personas ya están viviendo ahí. Pero esto se refiere a viviendas de estas primeras residencias. O sea, si te vas al pueblo y se ponen a vivir ahí, también necesitan su orden judicial y no puede entrar directamente... O sea, es que esto es muy loco, de verdad. Oye, esto es el papel y esto... Que es mío. Es mío, se me han colado. ¿En serio tienes que ir a juicio y tal? Es que me parece alucinante esto. Es que tienen más derechos los ocupas que los propietarios. Esto es de risa. 7. El propietario que se toma la justicia por su mano y llama a los desocupas es un delincuente que comete delitos más graves que el de usurpación. Pero a ver, los de desocupar lo que hacen es negociar. O sea, negociar es un delito más grave. O sea, negociar que recuperar tu casa. Es un delito más grave que ocupar. Es que está muy mal la cosa. Es que esto es dramático. Esto es lamentable. O sea, flipa con esto. Esto es increíble. De verdad que esto es una pasada. Y esto es una abogada de ocupas que intenta justificarlos así. Esto es extrañísimo. 8. El delito de usurpación tiene una pena leve porque lo ocupa. Atenta solo contra la posesión y no contra la propiedad. Usa pero no roba nada a nadie. ¿Cómo que no roba nada a nadie? Si yo cojo el coche y me voy al pueblo y luego vuelvo y te lo devuelvo. ¡Claro que te roba el coche! ¿Pero qué burrada es esta? O sea, claro, no ha ido al registro y ha cambiado el nombre. Pero lo ha robado. O sea, lo está usando sin permiso. Esto es una barbaridad. Me parece alucinante que una persona abogada diga barbaridades tan grandes. Que el delito no se me robo no significa que no esté robando. Esto es absurdo. Evidentemente está quitando algo a alguien sin su consentimiento, que es la definición de robar. ¡Uff! Increíble. 9. He defendido a numerosas familias que han ocupado una vivienda por extrema necesidad y en la inmensa mayoría de los casos las viviendas eran de bancos. ¿Y qué? O sea, los bancos también tienen derechos, ¿no? O sea, las personas que montan un banco siguen siendo personas, no dejan de ser seres humanos y no deben perder los derechos. Esto es alucinante. O sea, me parece increíble eso de que hay que defender los derechos de las personas, no de los bancos y tal. Pero es que también son personas. Las empresas son personas. O sea, las empresas las llevan personas. Esto es impresionante. Pero es que, además, estas tonterías, estas cosas que están haciendo desincentivan que las personas se pongan a alquilar. O sea, es que, ¿por qué van a alquilar si, pues, yo qué sé, una persona de golpe impaga se queda y lo ocupa, no lo puedes echar, tienes que hacer mil trámites y encima, pues, tienen todos los derechos. Esto es increíble. Entonces, al haber menos personas que se ponen a alquilar, pues, evidentemente, sube el precio porque hay menor oferta. Estas ocupaciones las estamos pagando entre todos. Y hay personas que, pues, obje, igual, si los pisos fuesen más baratos porque hubiese seguridad jurídica y demás, pues, podrían pagárselo, podrían permitirse el alquilar en vez de tener que robar el piso. Esto es increíble. 10. He defendido a personas que han rehabilitado inmuebles ruinosos abandonados por especuladores y han construido bibliotecas, comedores sociales y centros culturales. Casi siempre he ganado. O sea, que encima ganan. Encima ganan. O sea, si te lo ocupas y encima casi siempre gana. España está muy mal, ¿eh? España está chunguísima. O sea, imagínate que te robo el coche y, yo qué sé, te lo tuneo. Pero, a ver, todas estas cosas las hacen para ellos. O sea, las arreglan y tal. No para el propietario. Sino que te robo un coche y lo tuneo porque a mí me gusta tuneado. Luego me pillan y digo, eh, eh, que te lo he tuneado. Bueno, ahora está más bonito que antes. Ah, pues nada, gana el juicio y quédate el coche. No sé, o sea, me parece impresionante. Y que igual, es que es el propietario y tiene derecho a tenerlo lo más feo posible si quiere. Si es lo que quiere, pues, oye, es que la inseguridad jurídica lo que hace es, precisamente, que todo acabe mal porque, ¿pa qué? ¿pa qué voy a pensar a largo plazo si quizá pasa cualquier cosa de esta y me lo ocupan o lo que sea? Dios mío. Y no es abandonado. O sea, si alguien sigue teniendo la propiedad, no lo ha abandonado. Abandonado es, pues, oye, yo qué sé, pues, oye, quiero que deje de ser mío esto, dejo de pagar el IBI y, ale, quien quiera. Ahí sí, ahí pues haces lo que sea. Y encima, si tú dices que das estas garantías, que reformas, que no sé qué, que es algo ruinoso, que es algo tal, ¿por qué no hablas con el propietario y dices, oye, mira, ¿por qué no negociamos? Pues yo qué sé, 50 euros al mes y te reformo tal o gratis, pero a cambio me pongo a hacer estas cosas. O sea, si tan ruinoso es, ¿por qué no se negocia? ¿Por qué no se hace algo? Es que seguramente si se hiciese por la vía legal, bueno, es que igual es legal esto, lo alucino, si hiciese por la vía correcta, igual no seríais ni siquiera ocupas y estaríais ahí bien, con seguridad y con todo y no tendrías que hacer estas burradas. O sea, pero ¿por qué? Si está ruinoso, ¿qué problema va a tener la persona, el propietario, el que alquilaron a cambio de que lo reforméis? Pues dice, bueno, pues estáis 5 años ahí y en 5 años os comprometéis a tal, firmáis y en caso de incumplimiento pues también tal. Pero eso, o sea, es que esto es impresionante. Si es ruinoso, pues no debe ser tan caro. O sea, por favor. Pero nada, mejor hacerlo con una pata en la puerta. 11. Cuando la vivienda es un lujo, ocupar es un derecho. No, a ver, o sea, los obreros, los que construyen casas, tienen derecho a cobrar un sueldo. ¿Y de dónde viene ese sueldo? Pues de las rentas futuras, del dinero futuro que van a conseguir, de vender los pisos, de alquilarlos, de lo que sea. Entonces, claro, si no hay beneficio luego, si se puede simplemente ocupar como derecho, esto es una barbaridad. O sea, evidentemente, ocupar no es un derecho porque ¿quién va a construir casas? Necesitamos aumentar la oferta de casas para que baje el precio. Oferta y demanda. Si pones estas burradas, pues las personas que quieran hacer las cosas honradamente, pues tendrán que pagar un montón de dinero porque es que no habrá oferta de pisos. Estás castigando a quien hace bien las cosas. El capitalista es socio del trabajador. Si vos vas a perjudicar al que va a invertir, ¿sabes que lo que va a pasar no va a invertir? Si no inviertes, ¿sabes quién es el que termina siendo perjudicado? El trabajador. Tanta empadía que dices, pues ¿por qué castigas a las personas que hacen bien las cosas? Es que alucino. Cuando la especulación es un negocio, ocupar centros sociales es un deber constitucional. Te reto, abogada, a definir bien lo que es especular. Cuando alguien pone especular como un problema es que no tiene ni idea de lo que es especular. ¡No tiene ni idea! Si quieres saber lo que es especular, pues tengo una lista de reproducción de anarcocapitalismo y economía y ahí tengo un vídeo que explico lo que es la especulación y explico por qué no es un problema y de hecho es buena la especulación. El precio de los pisos es elevado por culpa de los bancos centrales, por el aumento de la oferta monetaria, porque, bueno, pues hay inflación en todo y además también por el aumento de la demanda. Y como es la oferta, está restringidísima, que no está liberalizado el suelo, que no se puede construir tanto como se debería, que está limitado la altura de los pisos o está limitado el número de tal y un montón de cosas, pues no se puede construir. Entonces, claro, evidentemente sube. Y dices, es que con la burbuja se construyeron muchísimas cosas. Sí, en sitios fatal, en sitios donde no se quiere vivir, en sitios ahí perdidos tal, que no hay ni Dios. Ahí sí que puedes vivir perfectamente por dos duros, que son zonas que no hay nadie, pero esas casas, pues mira, por nada, por dos duros puedes vivir ahí. Ay, Dios mío. Hasta que la propiedad no tenga el fin social que impone la Constitución, solo queda un desalojo a otra ocupación. ¿En serio? O sea, es abogada y cree que la propiedad privada tiene que tener un fin social como derecho y tal, y no como... Madre mía. Lo de que pone la Constitución de que la propiedad privada pues tiene que estar subordinada al interés general y tal, no es un derecho. O sea, el derecho a que tener la casa de los demás pues no es un derecho, es un principio rector. Eso significa que los políticos tienen que tener eso en cuenta, que tienen que pensar en ello, acordarse de ello, pero no que tengan que hacerlo y tal. Pero bueno, es que estoy seguro que esta tipa lo sabe, pero miente. Impresionante. De verdad, gracias a este hilo intentando justificar todas estas cosas, me doy cuenta de que estamos mucho peor de lo que pensaba. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que les haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colaboran en Patreon, colaboran en Paypal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte ahora de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, pues puedes suscribirte aquí que no estaríamos el que sea, que iris y a Samoguri. O si no, veré más vídeos aquí, a ver si tengo vencido en alguno día, si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. Ay, de verdad, qué drama el tema de la ocupación, qué poco respeto por la propiedad privada.